Siempre pa'lante, nunca pa' atrás, nunca coge el impulso, cámara, porque yo me tomo Yo soy el cantante que han venido a escuchar lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta Oye, mira, 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 tú estás hecho, pues siempre andas en fiestas Y nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y a lo que me sigue, mi canción voy a brindar Hoy te dedico, mis mejores pregones Son mejor que los de ayer, compárenme tristicones Hoy te dedico, mis mejores pregones Yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico, mis mejores pregones Canta, si quieres cantar, baila, si quieres bailar, mamá Hoy te dedico, mis mejores pregones Un saludo a mi contrario mando yo, también merecen honores Hoy te dedico, mis mejores pregones Ay, oye, yo mis pregones Yo los traigo pa' que tú los goces Hoy te dedico, mis mejores pregones Mis mejores pregones Oye, hice un corito solo yo ahí, viste Me miraba todo y nada, solo Un coro de uno Bueno, para pasar la historia como un coro de uno Eso es lo interesante de esto No, estamos viendo tu habilidad para dominar distintos géneros Gracias La salsa pesada, este es un número que fue éxito de Héctor Lavó Seguro Y nadie suele cantarlo por ahí porque como está tan bien marcado en la mente Por Héctor Lavó con una banda Y aquí tú lo has hecho a piano pelado y solito conmigo aquí Sí, sí Nerviosismo esa cosa, pero nos salió bastante bien, ¿verdad? Claro, claro Hombre, claro que sí, tiene que decir que sí, porque salió muy bien Eso dicen, eso dicen Y el coro que había por ahí, había un coro que, era un coro, se veía como una otra voz Sí, sí, una ayuda que nos llegó por ahí Yo no sé si era, Carlito era el que estaba haciendo coro ahí Yo me di cuenta, era la voz de él Mira, José Lenny, este, te deseamos lo mejor del mundo en este proyecto, este disco Gracias, gracias